Compartimos imágenes del Open House del Colegio Mecenas. Estamos muy contentos de poder haber concretado este sueño nuevamente con los chicos de primero, segundo y tercer grado. ¿Qué es el Open House? El Open House es un evento en inglés donde los chicos del primer ciclo, de primer grado, segundo y tercer grado, presentan, interpretan un cuento, que lo leyeron, lo trabajaron en clase y bueno, como broche final, actúan, hacen la actuación, bailan, cantos. O sea que lo importante de esto es que también estamos dando importancia a las otras potencialidades, donde es la actuación, el pararse arriba de un escenario, actuar, que todas esas cosas aportan, digamos, a la autoestima del chico. Con un público muy especial, la familia entera que viene a verlos. Es así, no solamente ellos, justamente hacemos en este horario, a la mañana, para que los chicos de jardín y los chicos de cuarto, quinto y sexto grado también tengan la oportunidad de ver el trabajo que hacen sus compañeros. ¿Cuál es la importancia que le dan al idioma inglés aquí en Mecenas? Y la verdad que es mucha, tenemos una carga intensiva. Este tipo de eventos también refuerzan la conexión. Así que realmente estamos muy contentos de poder aplicar y reforzar y afianzar todo el conocimiento que ellos aprenden. Más allá del libro, de lo académico, de lo rutinario, estas cosas también inyectan como un poco de energía y de alegría y de diversión también a la rutina de la clase misma. Y además los preparan para un mundo que está fuera del colegio. Así es, estamos desarrollando otras competencias en los chicos. Esto también tiene que trabajar con la inteligencia interpersonal, también con la inteligencia espacial visual, porque tienen que aprender a ubicarse en el escenario, cómo se mueven. Así que estamos, como nosotros decimos, trabajamos con inteligencias múltiples y acá lo demostramos con este evento. Música Música